Y... ¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales? Soy Twente One Streaker y yo os traigo un nuevo vídeo de Gears of War 5. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, quería comentaros que sigue activo un sorteo que estás haciendo en el canal. El vídeo se llama Especial 200 Suscriptores, pero lo dejaré seguramente en la descripción. Y si no, pues os paséis por mi canal, os le dais un like, os suscribís, ¿vale? Que eso siempre esté bien y bien, ¿eh? Vale, entonces, la petición de dos suscriptores, en concretillo, vamos a hablar un poco de las medallas de escape, ¿vale? Vale, consigue 3.000 bajas en escape, se revive 152 de escape y estas dos, la de escapa de 50 que me desafió, son bastante, bastante muy sencillas, ¿vale? Entonces, no sé si también se refería a los de Machaca Olmenas, el suscriptor, ¿vale? No sé si te refieres a los de Machaca Olmenas también, pero bueno. Y también vamos a hablar de cómo conseguir 5.000 bajas en horda. Entonces, empezamos con escape, ¿vale? Escape, hay una forma muy sencilla y rápida para toda la familia, que es en personalizadas. Vosotros os ponéis a Mach, ¿vale? Generalmente Mach es el que mejor funciona por el hecho de que tiene el avolto, que el avolto, pues, en dificultad inicial de un tiro o dos, te lo cargas, ¿vale? Más o menos. Bueno, si son los imagos es uno, si son los drones quizás dos, pero si es con activa de uno, entonces es lo más rápido. Entonces, primero, para escapar del lado de sobrevivir, no sé cuántos actos con Mach en el mapa de la colmena es lo más rápido que puede haber, ¿vale? Os voy a decir dos cosas, ¿vale? Básicamente. La primera, vas a hacer un speedrun, ¿vale? Que nos lo vamos a pasar, creo que en 2 minutos, 3, más o menos, así, ¿vale? Pero, o sea, vamos a ir en plan que te va a dar igual todo, ¿vale? Básicamente. Como sabéis, ¿vale? Aparte de cuando te está agarrando esto, Mach tiene una habilidad, una carta, que es que tiene el 50% más de salud, ¿vale? O sea que, Mach, para así decirlo, es como si fuese un tanque, ¿vale? Igual los personajes de Halo también tienen bonus extra de salud, ¿vale? Pero no tienen la volto. Entonces, lo primero de todo, para hacer súper rápido, pero súper rápido, es que aparte 50 colmenas, ¿vale? En colmenas, no las de desafío, sino las otras, ¿vale? Las colmenas de mezcla. Es muy sencillo. Bueno, nosotros salimos con el Mach y tal, todo bien, todo correcto, voy a Ulrich y Vegetta, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, pues ir sin importarte absolutamente nada, que te disparan, no pasa nada. Tienes al Mach con la habilidad de la esta. Si veis que esta es muy mal, ¿vale? Algún disparo lo podéis hacer, ¿sabes? O algún cuchillazo y tal, pero como veis, ¿vale? Con Mach, como que el daño que te hacen en principiante es un poco poco, ¿no? Vamos a ir por aquí, por aquí, ¿vale? O sea, todo lo primero que te pasas es súper fácil, ¿vale? O sea, no tenéis que hacer absolutamente nada, ¿vale? Lo siguiente. Bueno, para llegar a la zona segura, yo os recomiendo que hagáis en plan, que os vayáis pegando mucho a las paredes, porque como sabéis, la Hammer Boost tiene, como no es una habilidad, ¿no? Pero como que te ralentiza mucho el movimiento, como estáis viendo, ¿vale? Y, básicamente, el objetivo es llegar a la sala segura con menos de 20 segundos, ¿vale? Y ya está, justo 20 segundos, ¿vale? Bueno, 21, ¿vale? Ya da poco todo, pero bueno. Entonces, básicamente es esto, ¿vale? O sea, si queréis superarlo súper rápido en escape y, yo qué sé, hacerlo el desafío ese, hacerlo así, ¿vale? Como estáis haciendo con Mag, os ponéis a correr todo el rato, no disparáis nada, no hace falta disparar en la primera parte, ¿vale? Así os arraéis las balas. Aquí ya perdéis un poco más de tiempo, ¿no? Porque esto realmente no lo podéis pasar. Pero bueno, ahora viene el truquillo de las bajas en escape, ¿vale? Si tenéis suerte y os tocan los lluvies, lo que tenéis que hacer es matar a los lluvies y luego os suicidáis, ¿vale? Os suicidáis o os dejar matar. Y cuando os dejáis matar, volvéis a reaparecer en esta misma sala, en la sala segura, y al salir volverán a aparecer los lluvies. Y así, sucesivamente, hasta que llegues al punto de... ¿cómo se llama? De que consiga las 5.000 bajas, ¿vale? Ya a partir de aquí es un poco más coñazo, ¿no? Porque hay que hacerlo sí o sí un poco todo, ¿vale? Porque no lo puedes pasar así como así, porque hay mucho spam, tanto el Warden como la gente con las estas. Las Hammer Boosts hacen bastante daño. Bueno, o sea que esto, esta parte como que ya no se puede hacer tan rápido, o sea, se puede hacer rápido, pero no es lo mismo que la otra, ¿vale? La otra parte es que no hace falta ni disparar. Lo bueno que tiene el Mag es que con el Warden lo podéis matar bastante rápido. Creo que ya está muerto, sí, de hecho no sé ni para qué he ido para atrás, como veis ha muerto. Y bueno, si os toca un Warden lo mejor es que os pilléis esto, ¿vale? La maza esta. ¿Por qué? Pues porque ahora viene un Sire. Y el Sire, lo bueno que podéis hacer es que con la maza os lo cargáis en cero coma, ¿vale? No tenéis que andar disparándole ni nada. Luego os recomiendo, ¿vale? Efusivamente, ¿vale? Habéis visto ese paladrón tú. Que abréis una sala segura, la que queráis, ¿vale? Y que cojáis algo de munición por si acaso, ¿vale? Porque ahora como hay bastantes enemigos, pues bueno, parecer un poquillo más facilito, ¿no? Y básicamente este es el Speed Run, ¿vale? Este es el Speed Run de cómo hacer la primera fase del... El desafío de sobrevivir o superar no sé cuántas... 50 creo que son colmenas, ¿vale? Vamos a lanzarte este. Y como veis es muy fácil, o sea... No sé cuánto ahora hemos tardado. Bueno, lo pone ahí. Ahora, lo bueno de la maza es que le damos a la B. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el Warden... Pues bueno, con el Sion que tiene el Dropsuit, ¿vale? Porque de gesto te puede matar y puedes volver a empezar. O sea que... Tener un poco de cuidado con eso. Por eso hemos cogido la maza, ¿vale? Y como veis, pues... O sea, ya estamos, ¿no? Son 2 minutos 40. Llegaremos a 3 y pico entre que se cierra y todo esto. Así que nada. Y bueno, los Yubis, pues... Si os queda un poco de maza, pues... Tal que así, ¿no? Nos cargamos a este. Y como veis, ya estaría pasada todo el escape en 3 minutos, ¿vale? O sea, es algo muy rápido y que en 3 minutos, pues... Mira, lo hacéis 50 veces. 3 minutos por 50, son 150 metros. En 1 hora y 20 lo tenéis hecho, o sea, perdón. En 1 hora y media lo tenéis hecho, más o menos. Y seguramente tendráis... Ya habríais hecho algún escape de antes, así que menos todavía. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos conseguido estos dos... Estas dos cosillas. Bueno, ¿vale? Y ahora, la siguiente parte del vídeo, ¿vale? Es como conseguir bastantes bajas en Horda, ¿vale? Bastantes, me refiero... 100 cada 7 minutos, por ejemplo, ¿vale? Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? La primera... Y la más fácil, entre comillas... Sería... ¿Cómo se llama? Nos ponemos a la Kate, ¿vale? Esta Kate es el pase de batalla, o sea, de lo de las medallas. Es esta Kate aquí. Nos ponemos oleada sin bots, porque te quita las kills. Desde las 6 o desde las 7, como queráis. Desde las 7 hasta las 10, ¿vale? Y, más o menos, le dais a iniciar. Y usáis todo el rato el ataque de la bayoneta. Es decir, apretando el RB. Y os lo cargáis a todos todo el rato. Además, como Kate tiene la habilidad de conseguir este... ¿Cómo se llama? Un sobre escudo cada vez que ejecuta alguien. Perdón. Pues, sale muy rápido y apenas te quitan vida, ¿vale? Y la otra forma es en personalizada. Igual, no sé por qué he salido de la horda, pero vale. La otra forma es, te pones tú a tu buen amiguito el del, ¿vale? Y con el del te vas a la elevada... ¿Cómo se llama? La elevada más... A una elevada altilla, ¿vale? Ya sea, 50, 40, 49, toda la que queráis, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer, básicamente, que os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Yo he puesto... Bueno, he puesto la oleada 1, no sé por qué. Pues espérate que la voy a cambiar. Bueno, tú, madre mía, ¡eh, tú! Vale, ponemos inbots y ponemos la oleada, yo que sé, ponemos la 50, ¿vale? Ponemos la 50 y le damos a iniciar. Lo único que hay que hacer es tener aquí un poco de paciencia, ¿vale? Nos metemos en donde la old talk, ponemos el fabricante en un lado, ponemos barreras y torretas en el otro y a esperar a que se pase la horda, ¿vale? Esto es mejor que lo hagáis con bots, ¿vale? Yo no sé por qué lo he puesto con bots, pero, ¿vale? Mejor hacerlo con bots por si os derriban, que ellos os pueden levantar y si os derriban a los bots, pues ellos esto. Pero bueno, como no vamos a hacerlo entero, solo vamos a ver cómo hacer, o sea, el proceso, ¿no? Es muy sencillo, ¿vale? O sea, no es muy complicado. Y nada. Bueno, tú, a ver cuánto tarda esto, tú. 3, 2, 1. Vale, entonces, lo que he dicho, nada más salir, ¿vale? Nosotros cogemos el fabricante y como estamos en la oleada 50, nos va a dar, creo que 56.000 o 53.000. Mira, 56.000. Entonces, lo que hacemos es, ponemos aquí el fabricante, ¿no? Espérate un momentito. Ahí, ¿no? Lo que hacemos, compramos una barrera, ¿no? Por ejemplo, la mejoramos un poquito, ¿vale? Tampoco hay que mejorarla aquí al tope, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, ponerla aquí. Aquí. ¿Vale? Ahora, el siguiente, lo que hacemos es, cogemos un centinela. Y lo mejoramos al nivel 4. Y lo ponemos tal que aquí. Y cogemos otro centinela. Y lo que hacemos es ponerlo tal que aquí. Y esperamos a que se pase la partida. ¿Vale? Esto, cuanto más gente seáis, más fácil, ¿vale? Por el hecho de que te dan más energía, ¿vale? Y, bueno, como estáis viendo, los lluvies mueren, todo muere, el raptor no puede pasar, ¿vale? O sea, esto es ya solo esperar, ¿vale? O sea, no podéis hacer nada más. O sea, es estar aquí, si las granadas te afectan igual, ¿vale? O sea, que tened cuidado con eso. Por eso os digo que os pongáis con bots. O si tenéis algún amigo, pues mejor con algún amigo. Y, básicamente, es eso. Como veis, es esperar y esperar. Y, pues, hasta que te pase la ronda. La ronda 50 suelen ser 40 enemigos. 50. Depende un poco como sean los... El... ¿Cómo decirlo? Depende como sea el jefe que te haya tocado. Y ya está, es esperar, ¿vale? O sea, no... No se puede hacer otra cosa. Es estar aquí. Esperar a que se pase esto. Bueno, recargar los... Los centinelas, ¿vale? Si están... O si están rotos, repararlos también. Y ya está, ¿vale? No... Es que no hay más. Bueno, si queréis coger la energía y aprovecháis, pues también, ¿vale? O sea, no... Si hacéis dos... Dos desafíos de una. Y, bueno, han pasado... Yo qué sé. Llevamos siete bajas y apenas ha pasado... No llegamos ni a la mitad de la hora de la 50. Así que, bueno. Eso no sé cómo ha pasado, ¿vale? Pero, ¿vale? O sea... Lo típico. No suele pasar eso, ¿vale? Pero, bueno. Lo mejor es que os toque un brumag, ¿vale? Si os toca un brumag, el brumag se queda ahí en el don del tren y no pasa. Y, básicamente, es eso, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con otros amigos. Suscribirse, darle un buen like. Y el próximo vídeo, seguramente, sea enseñando cosas del pase de batalla. Que me lo pidió también un suscriptor. Y, pues, hay que hacerle caso también a los suscriptores, ¿no? Pues lo dicho. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like. Suscribirse. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!